...de la prensa. De nuevo, esta es una reunión que no es seria en el sentido de que no tenemos previamente el presupuesto en la mano para discutir sobre fundamentos. Pero los números que ha dado el Ministro siguen la línea del presupuesto nacional. Y el presupuesto nacional es un presupuesto de ficción. ¿Alguien puede creer que la inflación del año que viene va a ser el 15%? ¿O que el dólar al final del año va a estar 9,25? Nadie puede creer. El Ministro tampoco se la cree. Sin embargo, hacen como si éstas fueran a ser los números reales. ¿Para qué sirve una contabilidad de ficción? Sirve para cuando vengan, por ejemplo, los maestros, los trabajadores de la administración pública y le digan, necesitamos un aumento que compense la inflación. Y venga Parodi y diga, no, mirá, tengo este presupuesto que prevé nada más que un 15% de aumento en el gasto y no te puede aumentar más. Entonces utilizan cifras ficticias para enfrentar las demandas sociales. Esta es la lógica del presupuesto nacional y entendemos, por los números que ayer se han conocido, que va a ser la lógica que ahora va a presentar Parodi. Un presupuesto de ajuste contra las demandas sociales. Nosotros vamos a cuestionar varios elementos, queremos, en los temas particulares, queremos plantear si el año que viene vamos a seguir teniendo estos contratos que hoy se llevan 36 millones de pesos del presupuesto de salud, los contratos de la Fundación de Ramos, con trabajadores que están negreados, con trabajadores que no tienen los elementos para trabajar, con una salud pública que está afectada por la continuidad de esta tercerización. Vamos a preguntar si los artistas, por ejemplo, que tienen 1.400 pesos por mes, los artistas más premiados de Salta, cobran 1.400 pesos por mes de la pensión al mérito artístico, si van a seguir cobrando esta miseria. Vamos a cuestionar si realmente va a haber un plan que atienda los problemas de la niñez. Ayer se ha dicho que se crea un ministerio, ¿no es cierto? Y los anuncios son anuncios que ya se hicieron hace dos años atrás. En el año 2012 dijo el Ministro de Educación que en el 2016, por un acuerdo que se hizo con la Nación, íbamos a tener el 70% de salas de cuatro. Bueno, ayer se repite nuevamente lo mismo. Entonces, ¿va a haber más presupuesto para la primera niñez? ¿O simplemente estamos creando un ministerio? De eso también vamos a hablar ahora.